Empecé en la banda de música, incluso también en la tuna del pueblo, porque mi padre que es marmolista pero aficionado a la música y tocaba en la banda, tocaba en la tuna y yo iba con él y empecé. Incluso antes de ir a ningún conservatorio ni nada, ya compuse algunos pasos dobles para la banda y lo arreglaba y siempre tenía el interés de estar escribiendo música aunque yo tocaba el trombón. Lo que aparezca en cada momento será lo que yo necesite expresar. No parto con un pensamiento previo porque tampoco quiero ser esclavo de mi estilo, de una música. Yo en cualquier momento al ser compositor también me siento una persona libre. Cuando se toca una partitura recuerda los momentos, por lo menos yo, de que la estaba componiendo, o circunstancias familiares, personales o profesionales que rodean y afloran en mí mucha cantidad de sentimientos. Es muy bonito. Para mí el reconocimiento es estar en algún sitio que alguien cante una obra mía o que toque en cualquier música mía. Es el mayor de los reconocimientos. Es que poder incluso pasar por un sitio que te llegue hoy día con la tecnología, una alerta Google, de que en cualquier sitio del mundo o de España se va a tocar una obra tuya y tú a lo mejor por eso no lo sabías. Cuesta mucho abstraerse de un mundo sin música. Entonces es un pensamiento que está muy contante. Incluso vas andando por la calle y acaso vas pensando en algún giro melódico, en alguna melodía o en algo que tienes que hacer, alguna cosa. Y es una cuestión casi... No, vamos, ¿quién no podría estar sin eso? Componer una necesidad y un sentimiento no es otra cosa.